¿Ves este lugar, Maximus? ¿A qué te suena? ¿No te suena la casa de alguien? ¿De algún conocido? Madre mía, que entre ahora mismo Vegetta, se te cae el pelo Espero que todo el mundo Espero que todo el mundo que haga TikToks con tu sueño los haga pero poniendo Roger, destruye la casa de Vegetta Ya está, sin ningún contexto Así sin más Sin más de que no pongan, no es un sueño, es real Así se va a quedar el QSMP Sí, menos mal que estamos soñando no pasa nada O sea, a ver, hoy es el campeón de Vegetta pero en mis sueños aún no lo es y además todo esto no pasó porque es un sueño Entiendo Dicen por ahí que si sueñas muy fuerte, esa es la realidad entonces a lo mejor si sueño muy fuerte se queda guardado todo eso en el servidor ¿Sí o no? Sí, puede ser, ¿por qué no? Claro, se puede quedar esto aquí Tú me has dicho que tú no eres así solo en tus sueños No, 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 claro pero... Creo que estás perdiendo poderes en tu propio sueño No, no, no Ahora es mi sueño Bienvenido No, Maximus ¡No! ¿Cómo que es tu sueño? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! Ahora es mi sueño No, 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 no Oye, ¿no te parece? Una pregunta, Roger ¿No te parece que este server va demasiado fino? O sea, hemos metido 200 millones de explosiones Y no ha petado nada ¿Hola?